¡Hola! Muy buenas amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco, y viajemos a otro universo y en el tiempo para conocer a esta versión de Iron Man. En la Tierra 70105, un día antes de que Abraham Erskine aplicara el suero al supersoldado, es asesinado en el aeropuerto, destruyendo también el suero y todo rastro de las investigaciones que el científico guardaba para sí. Cuando la noticia llega a los oficiales, anuncian el fin del proyecto Renacimiento, pero Steve Rogers permanece en un supuesto. Incrédulo ante dicho evento. Rato después, el mismo oficial observa al joven allí, y al recordar que él se había quedado toda la noche esperando, acto que incluso sorprendió a los altos mandos, conversa con él, donde el joven expresa sus ganas de querer servir, no importa los 5 minutos que dure en la guerra. Debido a esto, le invita a una dirección para el día siguiente. Ya allí, junto con un equipo, le menciona que el proyecto Renacimiento no era el único que tenían, pero sí el más viable. Ahora usarán uno descartado por experimental y peligroso. La opción Iron Man. Una armadura capaz de resistir un mortero o proyectil mediano, aislar el sistema de respiración en caso de un ataque químico o gases, y constituido de varias armas ofensivas y defensivas. Actualmente, tienen un prototipo, pero se encontraron con dos problemas. El primero es que debido a todo el mecanismo de metal, solo un hombre muy delgado podría manebrarlo. Y antes de que Steve se ofrezca, le menciono el segundo problema. Para evitar que esta tecnología caiga en manos enemigas, se implantará al piloto electrodos en su corazón, conectados directamente a la pieza pectoral del sistema, de tal forma que si éste muere o alguien intenta sacar los electrodos, éste se autodestruirá. En sí, ésta es una carga de por vida, cosa que para Steve es poco, y pide ver el prototipo. Presenciando por primera vez así, la armadura Iron Man, con lo que acepta de inmediato. Los meses consiguientes, la guerra se acrecenta, cosa que apura la integración del sistema a Steve, quien a pesar de las advertencias del doctor, le pide hacerle cualquier cosa para acelerar el proceso, aun a costa de un espantoso dolor. Finalmente, el 7 de agosto de 1942, Iron Man es presentado oficialmente al mundo, donde ayuda a los soldados a vencer a las hordas alemanas. A partir de esa fecha, se dedica a liderar a la tropa en guerra, con lo que tres años después, logran ganar tras la rendición de Alemania. Con el pasar del tiempo, el ejército se encarga de darle la mejor salud y acondicionamiento físico, por lo que le asignan a Reed Richards como su doctor personal, quien se vuelve su amigo. En cierta ocasión, ambos conversan, donde Reed le dice que su implante de Iron Man provoca un sobresfuerzo en su corazón y sistema nervioso, así que le aconseja no volver a usarlo. Pero Steve hace esto, ya que sabe que el ejército quiere replicar esta arma, así que para que los nuevos reclutas no sufran lo que él sufrió, se lo pondrá y pasará por todas las pruebas necesarias, además de que los ayuda a él y a la armadura a no sentirse viejos. Aún así, le dice que eso no es impedimento para Richards, ha escuchado sobre su plan de viajar al espacio desde que fue metido en la armadura, sacrificó su carrera por él, es hora de que se vaya y cumpla su sueño. Finalmente, ambos se despiden, donde Reed le dice que los años con él han sido el mayor honor de su carrera, y que a pesar de que alguien más porte esa armadura, no tendrá su mismo corazón. Al día siguiente, el general Ross llega con Steve, para decirles sobre el incidente Hulk, un joven llamado Peter Parker se ha convertido en un monstruo, y ha causado un desastre e incluso llegó a matar a unos agentes. Rogers trata de defender al muchacho, ya que parece ser que fue sin intenciones, y pregunta por qué el gobierno se siente responsable, a lo que ellos responden que es confidencial, incluso para él. Tras esto, le piden que salga de su semirretiro, ya que creen que Parker irá a visitar a su tía, quien quedó hospitalizada tras su transformación, así que aprovecharán para enviarlo equipado de datos químicos, que creen que puede penetrar su piel. Si algo sale mal, para eso está él, aunque por si acaso, Richards debería encargarse personalmente de las modificaciones, cosa que el piloto rechaza. Eventualmente, sus predicciones se aciertan, y él aborda a Peter en el hospital, quien quiere resolver esto pacíficamente, pero para el joven, eso es mentira, y empieza a transformarse, a lo que el soldado usa sus dardos, los cuales resultan inútiles. Como respuesta, Hulk lo golpea, y ambos caen del edificio a las calles, donde Steve intenta contener al monstruo con sus rayos repulsores, pero nuevamente se ve superado. Varios soldados intentan ayudarlo, pero no desea que se acerquen y mueran, no importa lo que pase, solo él se acercará. Para socorrer a la gente, empuja a Hulk, y mientras trata de contenerlo, le dice que se detenga, o lo matarán, a lo que vuelve a ser sometido. En ese instante, la bestia intenta usar un autobús repleto de gente contra él, por lo que Rogers recupera su fuerza, y vuelve a usar un rayo repulsor, y sujeta el autobús. Pero acto seguido, vuelve a ser atacado. Antes de morir, le dice al joven que eso no es lo que quería, y se disculpa. Años después, Tony Stark trata de obtener el contrato del proyecto Iron Man para su compañía, el cual es aceptado por Richards, el ahora director de S.H.I.E.L.D. Debido a ello, Stark quiere empezar de inmediato, pero se pregunta, ¿por qué tanto retraso en las pruebas con humanos? A lo que Reed, dice que vio a Steve Rogers, portar esa armadura mucho tiempo, y no desea que alguien sufra lo mismo. Así que primero, debe mejorar la tecnología, con tal de que no se sufra daños neuronales. Tony pregunta, que igual se deben hacer pruebas, e incluso quiere presentarse como voluntario. Deseo que sorprenda al director, ya que Stark está muy involucrado en sus negocios, además de que posee una enfermedad coronaria, por lo que no puede permitirlo. Más bien, ya tiene un recluta, James Barnes, quien hace esto para saltar su deuda con Steve, ya que lo salvó durante la guerra. Además de que cuanto más fuerte y joven el voluntario, había más prioridades de error. Una vez, este se retira, el director y empresario discuten por sus decisiones, a las que Richards exclama que no desea perder más. Si pueden ser cautelosos, lo serán, ya que rara vez, tienen una segunda oportunidad. Sigue en esta línea, aprovecha para contarles sobre la historia del Dr. Bruce Banner, a quien se lo presenta ahora, como Spider-Man. En ese momento, el director es requerido, y rato después, anuncia a todo el mundo la llegada de Galactus, y su heraldo Silver Surfer, así que requiere ayuda de todos los héroes y villanos, de hacer a un lado sus diferencias, y unirse en contra de una amenaza a su mundo. Tony Stark, al oír la llamada, rompe el vidrio que contiene la armadura, y decide portarla. A las afueras de Lady Carrier, Reed le dice que sospechaba que haría eso, algo que Stark responde que Steve, usó ese traje durante la mayor guerra que tuvieron, es correcto usarla esta última vez. Finalmente, él junto con varios aliados, enfrentan a Galactus, quien sería derrotado, gracias a los sacrificios de Hulk, y el Silver Surfer. Después de ello, se desconoce el destino de Iron Man, pero se puede suponer que sigue operativo, e intentando perfeccionarse. Esta fue la historia del Iron Man de Bullet Points, con los portadores de Steve Rogers y Tony Stark, una versión hecha por el What If, y en la trivia, era la segunda respuesta. Que debo admitir, esperaba que lo adivinaran. Y a ustedes, ¿qué les pareció la historia de esta versión? Deja abajo en los comentarios sus opiniones. Ahora si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal, o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que es la instalación de los miembros del canal, con la compañía que yo era muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video, y sin más que decir, me despido.